Ante la Fiscalía General de la Nación fue instaurada la denuncia de injuria y calumnia por parte de la exgerente de Endupar, José María Gutiérrez, contra el actor John Bolívar Acosta. Bolívar lanzó varios improperios tales como Ampón, mafioso, corrupto y depredador sexual, que además se volvieron viral en diferentes redes sociales. Por tal razón tendrá que presentarse ante el ente investigativo por dichas manifestaciones contra el exgerente de Endupar y contra el alcalde de Bayupar, Augusto Ramírez, el tuto IA. En la querella el denunciante asegura que John Bolívar aseguró que él además había adquirido bienes, muebles e inmuebles comprados en la feria de Bosconia con los recursos del municipio, así como de haber desviado y robado más de 9 mil millones de pesos.